¿Cómo era el número? ¿Cómo era el número? ¿Y cómo era el número de Javier? Entre mil. ¿Cuál es el último año? 32,8. ¿Qué le pasó? Estábamos en primero, que no sabían nada. Tú coge, va a ser aquí, y hace la raíz de esto, dejaría 5, ¿no? Sí, ahí voy ya. 5 al cuadrado 25, ahí baja un 7, que es lo que sobra. Es de lo que es ya. Es igual, baja el doble de esto, que es 10. Baja el 80, por... No, te puso nota, ¿no? Pones la coma, porque ya la has cogido. ¿Qué número es para llegar a ser de 30? 7, ¿no? Ya digamos. Si da menos 349, da 39. Hay que ser más discreto, porque se toma la columna, esas cosas. Nuestra cabeza no viene. Claro, a mí lo que se me ha olvidado, sacar el nombre de... Sabes. ¿Tú sabes? Vale.